Ha sido una intervención en el foro Nueva Economía en Madrid en la que el presidente de Canarias ha aprovechado para hacer un balance de legislatura. Torres ha adelantado buenas perspectivas turísticas. Apuntan a un crecimiento de un 25% frente al año 19 en cuanto a las reservas de plazas aéreas y el verano de un 12,5. Es decir, son buenas previsiones. El turismo es capital en una economía cuya recuperación, según el presidente de Canarias, tiene mucho que ver con la estabilidad política de estos últimos años. Cuatro fuerzas políticas que empiezan y terminan una legislatura, cosa que es extraordinaria en Canarias. De la gestión del mandato ha destacado los 600 millones de euros destinados en La Palma o las más de 9.000 prestaciones de dependencia otorgadas. Respecto al futuro, apuesta por la implantación del tren en Canarias. Hay que hacer una apuesta con fondos europeos, con fondos estructurantes para la conectividad subterránea. Torres recibió el respaldo del ministro de Presidencia, que se mostró convencido de que en mayo revalidará resultados en las elecciones autonómicas. El propio presidente de Canarias insistió este martes en que tiene esa aspiración. Aspiramos a repetir. Nos vamos a presentar a las elecciones para ello. Ganar las elecciones y repetir. También aseguró que le gustaría que el próximo ministro, que sustituya a Carolina Darias al frente del Ministerio de Sanidad, fuera canario. Gracias.